Desde cero y de la nada comenzó el viejón Sin pretextos le entroduró a los fregazos La humildad no es sinónimo de pobreza Inteligencia le sobraba que el chapalo Hoy disfruta de lo bueno y sin medida Con esfuerzo y sacrificio fue avanzando Pero nunca de la mente se le olvida Que el martillo al primer golpe no hundió un clavo Un whisky y de los caros fierro a cocoyo Pa' que solde no hay bronca del brillo al gallo Si hay manera le entra duro a las apuestas Si ande a zaro a las patas de un buen caballo Esta vida es tan curiosa y da mil vueltas Unas veces arriba y otras abajo Pero bien firme los pies sobre la tierra Lo primero en la familia en cualquier lado Y este es su compa Freddy Márquez el wasabi Acompañado a los Reinaldos de la Sierra Ya me voy Ya me despido Agradecido estoy Con Dios Padre mi madre me está esperando La palabra es el dinero que aquí cuenta Y a mis hijos por nada del mundo fallo Mientras el de arriba siga dando cuerdas Con las pilas recargadas siempre andamos Que me da tumor Acompañado a los Reinaldos de la Sierra